Quiero, como presidenta de la Fundación Caja de Ávila, agradecerle su presencia aquí y darles la bienvenida. Con un año más tendremos el concierto en esta ocasión, por acuerdo del patronato, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. También quiero agradecer al Rotary Club, que ha colaborado con nosotros en la venta de entradas, como colobaron siempre que tiene ocasión, porque es un club, una asociación con un gran sentido de la solidaridad. Agradecer a la fiesta, que también ha venido colaborando con nosotros, y a desearles a ustedes, que estoy segura de ello además, que lo disfruten. Buenas noches, muchas gracias.